Vecinos de la colonia Patrimonio Murúa señalaron que tras la construcción de una fábrica de bloques hace ya más de 20 años, han visto cómo se van deteriorando las principales vías de acceso para la colonia, ya que primero llegó la población al lugar y después se construyó la fábrica. Señalaron que incluso una persona fue atropellada hace algún tiempo y la empresa no se hizo responsable, al igual que las llantas que ya no sirven de los trailers y camiones propiedad de la fábrica, son arrojados a la banqueta del conjunto residencial que se encuentra enfrente de la fábrica. Nos ha afectado en ruido, en muchas cosas, en que pasan los niños, peligro para los niños, los pueden machucar, de hecho ya machucaron a una señora un trailer y no han hecho nada, nada, nada. Asimismo se quejaron de que el proceso de construcción de los bloques desprende una gran cantidad de polvo y tierra, cuestión que ha propiciado enfermedades en las vías respiratorias de los habitantes de las zonas aledañas. A parte que el polvo y todo eso nos ha afectado, porque nos afecta también para las vías respiratorias, aquí mucho se enferma, mucha gente se enferma por la tanta tierra y tanta del bloc, también eso te afecta. En Tijuana, UTV, ONI Radio, Informa, David Chirinos Cortés.